¡Pero qué calorcito! Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Joela Va. Al primer video del año, espero que hayan tenido unas hermosas fiestas que hayan pasado con su familia, con sus amigos y que el 2018 venga con todo lo que deseen o que quieran, pero tienen que poner de ustedes. Uno tiene que remarla para que las cosas salgan como uno tiene ganas. Bueno, año nuevo, habrán visto que cambió la intro, me la hizo Chuli. Amiga, te amo, gracias, estoy muy feliz con mi nueva intro. ¿Qué vamos a hablar en esta semana? Vamos a hablar de mis recomendados para ver en Netflix. Series, pelis y todas las cositas que ustedes pueden ver. Como digo siempre, es mi opinión, es mi punto de vista, son mis gustos, pero tengo que aceptar que soy un muy buen recomendador, catador, ¿catador? ¿Está bien para una serie o solo para comida? Bueno, no importa. Para que sepan qué ver. La serie Dark es excelente. Comienza que el padre de un chico se suicida y deja una carta para que la lean después del 4 de noviembre. Esto pasa en el 2019. El tema es que una noche estos chicos van al parque a buscar unas drogas para venderlas y de repente el hermanito de uno desaparece. No se sabe dónde están, lo buscan por todos lados hasta que al día siguiente el nene aparece, pero en vez de aparecer en el año que le toca, que es el 2019, aparece en el 1986. Veanla porque es excelente. Si no pueden estar con el celular, hola amigui, ¿cómo estás? Te quiero. Viendo el horóscopo y esas cosas. No, tienen que estar prestando atención porque un segundo que no viste, ya está, no entendés nada. Vean las chicas del cable, se los pido por favor, son solo dos temporadas las que hay. Es excelente, por favor, no lo pude. En dos días me morfé, me morfé como para comida, bueno, no importa. Me vi las dos temporadas, o sea, fue como realmente, fue como que, no sé, fue un flash. Mujeres que luchan por sus derechos, por lo que quieren correcto, por lo que no quieren correcto, las golpean, sus maridos, ellas quieren escapar de eso, quieren cumplir sueños, pero no pueden por ser mujeres. Y como la lucha de la mujer constante para lograr todo lo que la mujer hoy tiene. Otra que también es de época es Downton Abbey, una serie muy buena, que actúa McGonagall de Harry Potter. Maggie Smith es excelente. Es una serie de época también, pasa todo en Londres. Y cuenta la historia de cómo viven los aristocratas. 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 Cómo vive la aristocracia en esa época, pero también cómo viven los sirvientes. Cómo viven los de abajo, cómo viven los de arriba. Si quieren reírse, y reírse, y reírse, vean Haters Back Off. Una chica que ella cree que canta bien, que actúa bien, que baila bien, que quiere ser famosa, que quiere triunfar en YouTube y en Internet, empieza su recorrido en buscarla. Es lo mejor de comedia que vi en el último tiempo. O sea, realmente, por favor, véanlas, son solo dos temporadas. No, no, es excelente. O sea, desde que empiezas, hasta que terminas dos temporadas, harás de reír. Otra cosa que para mí no se tiene que perder, que es excelente, si es que les gusta el drama, lo policial y la sangre, son las crónicas de Lizzie Borden. Lizzie a Richey volvió a actuar en el 2015, la amo, para mí es excelente. Hizo la historia de Lizzie Borden, que son más o menos 10 capítulos, donde es una asesina que mató su papá y su mamá con como 47 acuchillazos y hachazos. También hay cosas que yo no vería. Por ejemplo, la serie The End of the Fucking World habla de dos adolescentes que se quieren escapar de todo porque odian la vida que tienen y se quieren escapar. Vi como cinco capítulos, realmente no me gustó, no me atrajo, me pareció súper aburrida. La otra que es muy mala también es No desearás al hombre de tu hermana, la película de Pampita. ¡Qué! ¡Qué! ¡Horror! O sea, yo no entiendo qué quisieron hacer. Mezclan épocas con dialectos que no son de esa época. La actuación de Pampita es malísima, o sea, por favor. En Antonopoulos está excelente como siempre. Y Andrés Frigerio me sorprendió bastante, pero después lo otro. ¡Horror! Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado, que les sirvan estos consejitos que les di. Voy a hacer uno de estos videos por mes, así que si quieren que los haga, pónganle me gusta para que yo les pueda dar recomendaciones de series y pelis y todas cosas que yo vaya ahí viendo por Netflix. Les quiero contar que se viene algo nuevo. No les voy a decir qué es, pero es algo muy, muy bueno junto de la mano de Chulli. Así que ya van a tener un poquito más de novedades pronto. ¿Sí? Como siempre, saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparejo como Jolabad, ok? En todas. Tanto en Twitter, Instagram, Snapchat. Aparejo así en todas. ¿Sí? Que se pueden suscribir y que me ayudan un montón para que cada vez seamos más. Hasta acá llegó el video de esta semana. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!